Un soplo de esta tierra santa, un soplo de los cuatro dientos, mezcladita con agüita clara, cocido al fuego. Resposada abajo, trece lunas, encendida por el sol. Resposada abajo, trece lunas, encendida por el sol. Así está hecho mi corazón, así está hecho mi corazón de barro, así está hecho. Un soplo de esta tierra santa, un soplo de los cuatro dientos, mezcladita con agüita clara, cocido al fuego. Resposada abajo, trece lunas, encendida por el sol. Así está hecho mi corazón, así está hecho. Así está hecho mi corazón, así está hecho. Mi corazón de barro, así está hecho. Un soplo de esta tierra santa, un soplo de los cuatro dientos, mezcladita con agüita clara, cocido al fuego. Resposada abajo, trece lunas, encendida por el sol. Así está hecho mi corazón, así está hecho. Un soplo de esta tierra santa, un soplo de la tierra santa, cocido al fuego. Un soplo de esta tierra santa, un soplo de la tierra santa, cocido al fuego. Un soplo de esta tierra santa, cocido al fuego. Un soplo de esta tierra santa, cocido al fuego. Un soplo de esta tierra santa, cocido al fuego. Todo es amor, todo es amor, todo es amor, 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 amor. La medicina es el amor, ama a tu hermano como a ti mismo, eso es amor. Amor, 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 el mensaje es el amor. Hagan todo como a ti mismo, eso es amor. Soy una niña tan maje, inocente, libre, simple Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí Soy hermana de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todo, que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, que hago a bordo de mi espíritu Mi corazón es una estrella, que hago a bordo de mi espíritu Camino a la eternidad Soy una niña tan maje, inocente, libre, simple Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí Soy hermana de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todo, que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, que hago a bordo de mi espíritu Mi corazón es una estrella, que hago a bordo de mi espíritu Camino a la eternidad Ya me fui tu gran abuelo, gran abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que ha puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo La bendición está abrazado que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Amor, 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 amor El mensaje es el amor Amar a tu hermano como a ti misma Eso es amor Amor, 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 amor El mensaje es el amor Amar a tu hermano como a ti misma Eso es amor Amar, amor, 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 amor La medicina es el amor Amar a tu hermano como a ti misma Eso es amor Ese la gente es el amor De tus ojos salen los colores del Inmetro Y esos colores son el apocalipsis Y esos colores son el alimento Para la existencia, y como todos Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti De tu voz salen los sonidos de el universo Y esos sonidos son el alimento para la existencia y de tu voz Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti De tus manos salen las caricias del universo Y esas caricias son el alimento para la existencia y de tu voz Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti De tu voz salen los colores del universo Y esos colores son el alimento para la existencia y de tu voz Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti De tu voz salen los sonidos de el universo Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti Y es aquí donde yo quiero estar junto a ti